El Día de las Mujeres Trabajadoras y no hay ninguna que no lo sea. Va la cosa de las mujeres que trabajaban bordando y haciendo unas obras de arte que quedan en el acervo cultural de los pueblos de la Sierra de Francia. Una muestra son estas esculturas y estos estandartes basados precisamente en estos bordados que algunos de ellos podéis verlos en las exposiciones que va a haber a continuación. Como veis en aquel árbol hemos simulado unas agujas que son las agujas, el dedal, el afilitero, la almohadilla donde se siguen colocando las agujas como herramienta de ese trabajo tan bonito que es la costura y especialmente el bordado serrano. El hilo que llega hasta aquí y se materializa en este ovillo de colores, los colores que lleva el bordado serrano, esa alegría y esa viveza que también, bueno, pues que las que bordáis sabéis exactamente cómo combinar y que no es nada fácil. La pájara como simbolizar un poco el día que es hoy, que es el Día de la Mujer. Y luego hemos intentado plasmar un poquito, no mucho porque no se puede, pero los que hemos podido hacer los puntos del bordado serrano. Dentro de ellos hay una variedad pero solo hemos podido poner algunos. Esta es la primera exposición que se hace aquí en Mogadá sobre bordados, pero no va a ser la última. Se van a hacer más, esperamos poder realizar más y además que sean monográficas. De una bordadora cada vez para que puedan exponer cada una sus cosas, sus bordados, todo lo que han realizado. También se van a hacer más exposiciones en otros pueblos. Y en cada pueblo, aparte de los bordados propios de cada pueblo que tengan, también se van a poner unos paneles explicativos que luego veremos que están en otra parte del pueblo. Todas estas exposiciones están patrocinadas por la Mancomunidad, la de todos los pueblos. Estoy bordando, he bordado más después de casar que antes, porque antes éramos muchas hermanas y era la más grande y me tocaba trabajar. Aprendí de chavadilla, sí. Y la que me enseñó se llamaba Francisca Cacón. He ido a Suánces, a Santander, he puesto cuatro exposiciones. Tengo en casa cuatro diplomas. Y fui a Santander también y me hizo un homenaje en el Palacio del Mar. Unos alumnos muy buenos, de Cepeda, de Miranda, del Cerro, de Lagunilla, de Monforte, de La Dijuela, de Sequeiro, San Martín, Martibuay. Sí, en el cabaco estuve fuera de 14 años. Mucha gente. Y luego he cosido mucho para afuera. Y la casa de mi hija para el museo. Y la mía también. Tiene aquí algún... ¿Eh? Sí, aquí tengo... ¿Cuál? Es un león. Sí, mi madre ahí viene. Entonces... Cámara. Que me enraque. Ahora... ¡Fala. ¡Fala. ¡Fala.